Si quieres crear proyectos de personalizado y papelería creativa, seguro amarás lo que te enseñaré en este video. Porque si el buscar personajes en internet es un dolor de cabeza para ti, aquí te contaré cuál es la herramienta que puedes usar para simplificar tu proceso. Hola, hola Manus Creativas. Aquí aprenderás qué hay detrás de un archivo SVG y cómo crearlo de una forma muy sencilla. Incluso básicamente los archivos que cortas directamente de tus programas favoritos son archivos SVG. Con estos puedes cortar para hacer papelería creativa y también personalizado ya sea en adhesivo o textil. Y desde siempre les he contado sobre mi programa favorito de diseño que es Illustrator. Este es un programa profesional de diseño y en él es posible crear este tipo de archivos. Pero actualmente con la inteligencia artificial se han logrado desarrollar herramientas que incluso desde el mismo programa de tu máquina de corte, como por ejemplo una Cricut, puedes crear capas con un solo clic. Y te he hablado múltiples veces sobre lo que son las capas, cómo crearlas, cuándo aplicarlas y algunas técnicas para que el resultado de tu trabajo quede como toda una profesional. Y antes de decirte cuál es la herramienta que vas a utilizar para hacerlo con un solo clic y muy fácil, incluso podrás exportar a cualquier máquina de corte, ya sea una Cricut, una Silhouette, una Scissor, una Brother, una Lockly y literalmente cualquier máquina de corte. Pero básicamente quiero que entiendas que un SVG es un archivo escalable, por lo que es muy popular para nosotros los crafters, ya que lo podemos colocar en diferentes tamaños y no va a perder la calidad. La creación de un buen archivo de corte hará que el funcionamiento de la máquina sea mucho más sencillo. Y si trabajas en Illustrator, puedes exportar tu archivo en SVG, EPS, DXF y un vector. Pero básicamente todos estos archivos se traducen a lo mismo. Son archivos escalables, por lo que podrás modificar su tamaño sin perder calidad. Ahora, seamos muy honestas. En ocasiones es muy complejo conseguir esos archivos hermosos para poder diseñarlos nosotros desde cero. Es por esto que la inteligencia artificial ha venido a ayudarnos y en este momento quiero mostrarte mi pantalla donde podrás ver una página de la cual aprovecho para darte este código de descuento, el cual podrás aprovechar para comenzar a utilizar esta herramienta. Vamos a utilizar la página KILL y vamos a probarla tanto en Cricut como Silhouette, que son los dos programas más populares. Ya en la página le vamos a dar a herramientas y vamos a seleccionar SVG Converter. Básicamente vamos a cargar, le damos clic aquí y podemos cargar la imagen. Vamos a probar con esta que está simplemente el trazo a blanco y negro. Le di una captura de pantalla, es una imagen muy muy malita, pero la vamos a cargar. Esta imagen es solo trazos, así que le voy a dar a blanco y negro y le voy a dar a que remueva el fondo y a vectorizar. Ahora le voy a dar a descargar. Listo. Le damos a continuar. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos dos imágenes. Esta y si borro, tenemos ok, la parte por dentro. Básicamente podemos decir que a esta le vamos a ocultar todos los contornos y nos vamos a quedar con una base que será nuestro color negro. Y por encima vamos a tener los diferentes tonos de color. Entonces la vamos a duplicar y vamos a comenzar a separar. En contornos vamos a ocultar lo que sería el tíxercito. Este y este. Y obviamente este de acá. Entonces ya todo lo demás va a ser el color de la piel de Winnie. Y en esta versión lo que vamos es a ocultar. Vamos a decir que oculte todo. Vamos a señalar solo la parte de la ropa. Y este sería el rojo. Entonces aquí tenemos la pieza roja, las piezas amarillas y la pieza negra. Vamos a cortar esto en un tamaño de 4 pulgadas. Algo bastante pequeño. Y vamos a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Porque no me permite ver los colores. Pero quizás sí pueda cortarlo. Entonces vamos a probar. Ahora en Silhouette hemos abierto el archivo. Y lo primero que hago es seleccionar todo. Le doy a colores y le voy a asignar un color. De esta forma puedo ver todas las capas. Le pusimos el color cremita y el color negro. Ahora, ¿qué sucede? Vamos a duplicar este archivo. Lo voy a dejar por aquí por el momento. Y seleccionando esta capa. Hacemos clic derecho y le damos a soltar trazado compuesto. Aquí pues básicamente vamos a tener ya todo por separado. Y vamos a poder asignar el color al rojito de la camisita. Este de aquí lo podemos eliminar. Aquí tenemos la cara de esta forma. Todo esto de acá. Podemos hacer lo siguiente. Podemos eliminarlo. Vamos a quedarnos con la base en negro. Y podemos agregar esta hacia atrás. Y aquí ya tenemos el archivo en la forma que quisiéramos. Otra opción de poder hacer la capa también. Es vamos a darle a soltar trazado compuesto nuevamente. Vamos a eliminar. Aquí. Aquí. Seleccionamos todo. Le damos a crear trazado compuesto. Y vamos a tener la cara de la forma como lo hicimos en Cricut. Y a la base negra. A esta de acá. Lo que podemos hacerle es soltar trazado compuesto. Y nos quedamos con la base negra por completo. Todo esto se puede eliminar. Aquí enviamos al fondo. Y listo. Aquí lo tenemos tal cual lo cortamos con Cricut. Entonces, es posible utilizar esta herramienta con cualquier plotter de corte. Miren, vamos a ver otra vez. En el convertidor ASBG. Qué tal si nosotros utilizamos una imagen con estos cuadritos de fondo. Esos cuadritos es que quieren decir que no tienen PNG. Pero si le doy a remover el background. En otras plataformas, simplemente me crea los patrones de cuadrito. Aquí no. Aquí literalmente nos quitó el fondo. Entonces, esta es una parte de la herramienta que me pareció súper buena. Porque miren cómo pudimos llevar este SVG. Lo estoy abriendo en Illustrator. Se hacen como dos tonos de negro. Pero con un solo clic ya pude resolver esa parte. Y ya desde aquí es muy fácil darle color. En los tutoriales anteriores te enseñé a hacerlo en Cricut y Silhouette. Y pues aquí ya lo tenemos en Illustrator. Vamos a intentar, vamos a cargar una nueva imagen. Qué les parece si utilizamos a Tigre. Y te enseño a hacerlo en Illustrator. Pues fíjate, le voy a dar a blanco y negro. Remover el background. Vectorizar. Y le damos a descargar. Entonces, vamos a abrir el archivo. Y nos queda de esta forma. Qué extraño. Pero no te preocupes. Le damos a separar. Le damos a release. Compound Path. Esa era la herramienta que habíamos visto en Silhouette. Si yo tomo esta, aquí puedo ver todo el borde. Y pues por el momento vamos a eliminar esta pieza. Aunque la voy a volver a crear. Pero vamos a comenzar desde este punto. Lo primero que voy a hacer es que voy a buscar a Tiger de Winnie Pooh a color. Para simplemente usar el color de referencia. Que es un naranjita y un cremita en algunas partes. Lo primero que haré será crear un cuadrado. Y voy a aprovechar y lo voy a hacer de color. Lo enviaré hacia atrás. Y seleccionando ambas piezas, el cuadrado y el SVG, le voy a dar en Pathfinder a dividir. Hay que volver a separar porque al hacer esto se une. Entonces aquí le elimino el borde y ya voy a comenzar a colorear. Le voy a poner y ahora en la nariz vamos a eliminar esto de acá. Y para que sea más fácil de colocar todo, nos vamos a quedar solo con el trazo negro del borde. Y ya todo lo demás va a ser puesto en estas capas. Me encantaría saber qué te ha parecido esta herramienta. Te leo en los comentarios. Y si necesitas saber cómo aplicar las capas, ya sea en papelería creativa, en vinil adhesivo o vinil textil, te recomiendo ver este video donde encontrarás todos los trucos para aplicarlas desde cero. ¡Suscríbete al canal!